Esperando aquí a Fer a ver a qué hora se digna en regresar, uno que ya tenía todo preparado, ya estaba completamente listo, pero no, se le ocurre ir por sus hielitos ahorita. ¡Hola, loite! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a retomar algo que no habíamos hecho en los últimos videos. De hecho, la semana pasada no hicimos podcast porque fue un video de nuestro viaje a Salzburg, exactamente. Pero hoy vamos a hacer algo que nos divierte muchísimo y nos gusta y es leer comentarios. Vamos a leer comentarios que nos han dejado ya sea en YouTube, en TikTok, en Instagram incluso. Entonces, yo traje tres comentarios. Tú trajiste otros tres. Los comentarios son de todo tipo. La verdad es que, bueno, si ya han visto ese tipo de videos que hacemos Fer y yo, normalmente yo busco como tal vez algún comentario de resolver una duda o algo así. Y a Fer le gusta el chismecito y el drama, que creo que yo, yo bueno, yo traigo también muchos comentarios de chismecito esta vez, ¿eh? A ver, ¿quién empieza? ¿Tú o yo? Tú. ¿Yo empiezo? ¿Ya andabas distraída haciendo otra cosa o qué? No, estaba viéndolo. Oye, acuérdate de mandarme el comentario para poder ponerlo aquí y que ustedes lo vean, va. Entonces, el primer comentario que voy a leer, y primero quiero ponerlos en contexto. Yo hice un video en donde explicaba cómo es el sistema o cómo funciona el sistema educativo aquí en Alemania. Básicamente, los niños a partir de, creo que quinto año de primaria, los dividen en tres tipos de escuela, que es Gymnasium, Realschule y Hauptschule. Entonces, a Gymnasium van los niños con mejores notas, después los que no tienen tan buenas notas a Realschule, y los que no tienen nada de buenas notas, hasta malas, van a Hauptschule, ¿no? O también muchas veces en Hauptschule hay niños como de familias extranjeras que no hablan bien alemán, entonces, de mientras están en un Hauptschule. El punto es que una persona, me escribe en este video donde yo lo explicaba, en este tipo de temas, obviamente... ¡Ay! Se quedó pegado. En este tipo de temas siempre, pues, hay controversia, ¿no? Porque hay personas que creen que está bien dividir a los niños, hay personas que no, que creen que está mal. Y una persona, aquí les voy a poner el comentario, escribió, Es un sistema atroz, toman a los niños como máquina a cual serviría mejor a su nación. No tienen mucha elección. Horrible. Yo, bueno, te voy a dar mi opinión, Fer. Yo, en realidad... Está muy duro ese comentario, ¿no? Sí, pero yo no creo que esté tan mal dividir a los niños y como, de cierta forma, decir, ah, son como máquinas todo lo contrario. Le das a cada niño el tipo de educación que más le va a servir en un futuro, ¿no? O sea, la verdad es que la universidad no es el camino de todos. Hay personas que no tienen que ir a la universidad, hay personas que tal vez tienen que hacer un camino distinto, e igual van a ser muy exitosos por acá o por acá. Entonces, creo que, por ejemplo, en México, ¿no? En Latinoamérica, este, el tipo de educación, la verdad, de la escuela está hecho para que le vaya bien a los niños que son buenos en matemáticas, ¿sabes? Y en biología y cosas así. Pero yo tengo una pregunta. Ajá. Porque aquí los niños van al colegio, van a los colegios públicos que están por la zona donde viven. Ajá. Y de seguro hay, en distintas zonas de Alemania, hay mejores colegios públicos que otros. Entonces, dependiendo de dónde está tu casa y dónde vivas, vas a tener mejores oportunidades a los estudios. Pero eso, ¿qué tiene que ver? O sea, eso no tiene que ver con Gimnasium, Realschule y Hauptschule. No, porque en todas las zonas están las tres opciones. En toda Alemania, todos... Sí, obvio, obvio. No tienen que ir un poco más lejos. No. Ah, pues claro. O sea, obviamente, si cerca, si tú vives al lado de un... Yo, por ejemplo, yo cuando me vi en intercambio, a los 14 años, iba a un Gimnasium. Y donde yo vivía en el pueblito en Bovenden, no había un Gimnasium. Ajá. Habían Realschules. Había una Realschule. Pero yo iba a mi Gimnasium en Göttingen, que estaba a 20 minutos. Ah, bueno, no es tan lejos. Exacto. O sea, no está mal. O sea, en realidad... A ver, es un poquito más para acá, para que no salas tanto de la cámara. Yo he hablado con alemanes sobre esto. Y a ellos les gusta. O sea, yo tengo un profesor que tiene... Mi profesor tenía doctorado y todo. Ajá. Y él me dijo que al principio, cuando lo separaron, él se había quedado en el de enmedia, ¿cómo se llama? Gimnasium. En Realschule. Exacto. Él se quedó en Realschule y ahí fue cuando se dio cuenta que... Que él estaba aflojando a sus estudios y se esforzó. Y... Es eso, es eso. Yo creo que... Pasó a Gimnasium y ya entró a la universidad. Hizo su doctorado, su maestría, su bachelor. Yo creo que, o sea... Porque, a ver, los dividen. Y de cierta forma sí les ponen mucha presión a los niños cuando tienen... Yo qué sé, creo que pasa cuando tienen como 11, 12 años. La verdad es que no sé tan seguro. Es como en cuarto, quinto de primaria. Pero esto obviamente les da presión, ¿no? Los hace sentirse estresados en una etapa de su vida en la que probablemente tú y yo no nos estresábamos tanto por eso. Pero, al mismo tiempo, pues también los hace como agarrar la onda y decir, ok, si quiero ir a la universidad, aunque ya me mandaron a un Realschule, que en teoría los que van a Realschule no es el camino para ir a la universidad. De todos modos, sí pueden lograrlo. O sea, pueden, si se esfuerzan, que los pasen a un gimnasium. O pueden, si se esfuerzan, hacer luego como un año de regularización y entrar a una universidad. O sea, sí es posible. Y es a lo que voy. O sea, no es limitarlos o como dividirlos y ya condenar a ciertos niños al fracaso. Es todo lo contrario. Es darle al niño el tipo de educación que más le va a servir y que más lo va a ayudar para el futuro. Pero bueno, buen tema. Te toca a ti. Elige tu comentario. En un video que Emilio hizo sobre las ventanas que se usan aquí en Alemania, que en mi opinión y en mi experiencia son muy diferentes a las ventanas que tenemos en México. A ver, estas son las de Alemania y estas son las de México. Ah, lo estás poniendo. Ok, bueno, las de Alemania se abren de tres formas, ¿no? Así de como manera vertical, luego de manera horizontal, ¿no? O sea, de que las abres así como puerta y cerradas, ¿no? Pero tiene un mecanismo de abajo al medio. O sea, tienen tres formas. Ajá, tienen tres mecanismos. Y nosotros solo se pueden deslizar, ¿sabes? La mayoría. Si hay de ese tipo de ventanas en México, ¿sabes? Pero es muy raro. Pues yo en mi casa tengo. Pero es raro. Yo solo las conocí en tu casa. Es raro, exacto. Entonces, ¿qué pusieron? Hay una persona que se llama Nilton Javier Rosas. ¿Por qué lo ventaneas al pobre Nilton? Ah, sí, siempre decimos los nombres. Ah, yo no dije el pasado. Da igual, da igual. Bueno. A ver, si alguien pone un comentario, lo está haciendo público. ¿Estás de acuerdo? Tomó la decisión de hacerlo público. Ok, ok. Comentó. Nilton. Nilton comentó. Bueno, me imagino que antes de vivir en Alemania, vivías en una cueva, ¿no? Y tuvo 506 likes. Y creo que yo le di like. ¿500? O sea, ¿por qué le diste like a eso? No sé. ¿Qué? Me gustó. Si me hizo chistón, ¿pero que vivías en una cueva? No, pues claro que no. A mí, te había platicado, yo cuando me vine a Alemania de intercambio, cuando tenía 14 años, mis compañeros lo decían de broma, quiero suponer. Algunos me preguntaban que si habían coches en México, que si habían televisiones, que si nos movíamos en burro, que dónde estaba mi sombrero. O sea, creo que son preguntas hasta un poco como ofensivas, como racistas. Pero de niños, de un niño lo comprendo, ¿no? Comprendo que un niño que no ha viajado, que, bueno, apenas tiene, yo qué sé, 12, 13 años. Bueno, Daniel, no tienes que viajar. Puedes viajar en internet. Bueno, pero en ese entonces, cuando yo tenía 14 años, tampoco no es como que se usaba tanto las redes sociales y así. Ah, bueno, sí. ¿Sabes? Era más limitado el acceso. No tenías un teléfono inteligente contigo todo el tiempo. O sea, eran pocos niños que tenían una computadora, ¿sabes? Entonces, yo sí veía mucho eso, ¿sabes? Es como que, digo yo, esta persona no lo hizo con ese afán, lo hizo con el afán, obviamente, de molestar. Pero bueno, pasemos a otro comentario. ¿Lo lees tú o lo leo yo? El que sigue. Yo. Ok. Oye, pero tienes que comentar de lo que leas. Nomás lo viendas así. Ok, bueno. Aquí voy a recibir mucho hate, pero... Emilio acaba de subirme un video de cuando se fue a la peluquería a cortarse el pelo y que le cobraron 14 euros. 14 euros. 14 euros. Estuvo barato para Munich, para Alemania, la verdad. Pero esto es algo que yo, yo no entiendo. Ajá. Ok. Un señor, que se ve señor, se llama Peter, comentó. En San Pedro Garza García, 350 pesos es barato para un corte de pelo. Que probablemente es barato 350 pesos para un corte de pelo, tal es en San Pedro. Pero es que se me hace muy chistoso cómo la gente de Monterrey... Es que a ver, Fer, disculpen... San Pedro Garza García, o sea, es como si yo dijera en Zapopan, o sea, yo digo Guadalajara, o sea, ¿por qué tienes que sonificar todavía? O sea, ya se están... O sea, no es México, no es Monterrey, es San Pedro Garza García, o sea, es como... ¿Por? Fer tiene ahí un pequeño tema con la gente de Monterrey, específicamente de San Pedro, y no es... Con la gente, es como con esa ideología de justamente lo que dices. Ellos... ¿De dónde eres? De San Pedro. Güey, eres de Monterrey, ¿sabes? De México. Ajá. No, bueno, si te preguntan en el extranjero, dices de México, exactamente. Es como los gringos, ¿sabes? Que te dicen de que... Ah, que te dicen la ciudad de dónde son. Pues sí, sí está un poco raro ese como orgullo, pero a ver, yo creo que a mí no me molesta. Yo creo que a ti te molesta tanto, porque Fer es igualita, pero versión de Guadalajara. O sea, para Fer... Pero que te choca, te checa. Sí, a Fer le molesta tanto que la gente de Monterrey y de San Pedro, porque creo que en México, la gente de esa parte, ¿sabes? Como de... Pues sí, los regios, son como súper orgullosos. No. Sí, son... Yo creo que de los más orgullosos de México. O sea, es que si una flecha... Y después, tal vez... Y después, tal vez somos nosotros. No. Pero tú... Ahí te encanta... Ahí te encanta que Checo Pérez sea Guadalajara. No. Te encanta que el canelo... Sí, tú eres súper orgullosa. Es que no es así. O sea, ellos son... Yo los he escuchado. De que... Eh... No sé. ¿Cómo se llama el que te gusta escuchar? Jacobo Wong. ¿Cómo? El Jacobo Wong. O sea, él dice que... Ah, ganó no sé qué atleta, no sé qué. Y aparte es de Monterrey. O sea, es mexicano. O sea, con ser mexicano, estar orgulloso de él. O sea, que sea... Si es de Yucatán, si es de Oaxaca, de donde sea. Pero sí tiene sentido que se sientan orgullosos... No. Por el simple hecho de que... Es lo mismo. Es una persona que probablemente creció en un contexto similar al de esa persona. Es lo mismo. Es lo mismo. Es México. Es México. Nah. Es México. Mira, yo creo que tú lo ves tan mal... Es México. Porque tú eres igual. No, no tanto. Y ahí te encanta Guadalajara. Y tú cuando te preguntan... A ver, ok. Todo lo más conocido de México es de Guadalajara. Ok, pero espérense. No, bueno, de Jalisco. El tequila, de Jalisco. No. El mariachi, de Jalisco. Espérate, a ver. Pero luego, aquí hay otro. De la misma persona. Hizo Emilio un video sobre que la gente piensa que él es chaparrito, pero que es alto. Y el mismo Peter le comenta... México y Latinoamérica es... ¿Qué es gral? Es en general. Ah, México y Latinoamérica... México y Latinoamérica en general son países de chaparros en general. No sabe otra palabra. Y luego pone, punto. En Monterrey, gente de ciento... De un metro ochenta es normal. A ver. Es normal. Es como decir... ¿Es normal o solo está sonificando su burbujita? Porque Monterrey es enorme. Monterrey es enorme. Y hay más cosas además de San Pedro Garza García. Porque le tienes... Te digo, se los digo en serio. Monterrey es enorme. Y Monterrey tiene muchísimo que dar. No solo es esa cosita. ¿Te molesta el hecho de que sean como súper orgullosos de su tierra? Es una colonia. Es que no es... Porque tú eres igual. Es una colonia. Sí, pues... Es una colonia. Sí, pues... No, es un municipio. ¿Es un municipio? Según yo sí. Según yo es como decir Zapopan. Ok, bueno. Es un municipio. Bueno, no sé. Lo que sea. No, creo que es un municipio. Es demasiado. No, es un municipio. O sea, tú estás tan orgulloso de Tlaquepa... Digo, ¿de tu nal... ¿De tu nal... De Guadalajara. Tú vas a decir... ¡Uh! ¿Eh? Tlajumulco es lo más chingón. ¿Así? ¿Tú estás? Yo digo que soy Guadalajara, pero... Guadalajara. Guadalajara. Por eso. Una ciudad. ¿Tú estás orgullosa de Donalá? Ah, no. ¿Tú dónde estudiaste? En Tlaquepaque. Tlaquepaque. El ITS está en Tlaquepaque. Sí. Cierto. Y a ti te encanta Tlaquepaque, ¿verdad? El centro de Tlaquepaque es hermoso. Es hermoso. Es de mis lugares favoritos. Bueno. Este... El centro. ¿Sabes? El otro día que hice un video de esos, este, de lo de cuando subí el video de que fuimos a Tlaquepaque, la gente decía, no mames, bro, no fuiste a Tlaquepaque. Fuiste a una calle en Tlaquepaque. Y la gente se burla de eso, de que la gente... ¡Amo Tlaquepaque! Pero es el centro. No. Amo Tlaquepaque. No conoces Tlaquepaque. Conoces la calle esta turística en Tlaquepaque. Es como, amo Guadalajara y conoces andares. No mames. O sea, ¿estás de acuerdo? Ok. El hecho de decir amo Tlaquepaque, o sea, Tlaquepaque en realidad tiene muchos problemas de violencia. Sí, sí, sí. ¿Sabes? No más a esa calle, ¿no? Pero pues... Obviamente no solo eso es Tlaquepaque. O sea, te encanta esa calle Tlaquepaque. Porque de ahí en más no conoces más Tlaquepaque. Pero eso es el centro de Tlaquepaque. Ok. Bueno. Siguiente tema. Vamos a algo menos polémico, porque ya ven que a Fer le encantan esos temas. No bueno. Pero azul sí, ¿no? Bueno, pero yo sé que hay muchas personas que piensan igual que yo. Sí, muchas personas que no. Este, no es broma. No te he agresido. Ok, a ver. El siguiente comentario es de Azul Cielo. ¿Cuál es el tema de tu tesis? Oye, lástima que estás tan lejos. ¿Te ayudaría? Soy buena para escribir. Pues te tomo la palabra, Azul. ¿Me podrías ayudar? No, pero a ver. Hice un video en donde estoy hablando que a veces me cuesta como sentarme a escribir mi tesis, ¿no? Y tener esta constancia de todos los días hacerlo. A pesar de que creo que sí lo hago, pues prácticamente, no sé, de la semana. A veces se quedó muy bien. Yo creo que sí me pongo a escribir mínimo unos cuatro o cinco días a la semana, ¿sabes? De hecho, chistoso porque cuando más me cuesta hacerlo es el fin de semana. O sea, entre semana, a pesar de que estoy más lleno en pendientes y cosas que hacer, el fin de semana, este, no sé por qué me cuesta más. Y entre semana siempre, o sea, me levanto súper temprano, me pongo ahí una hora a escribir mi tesis, luego en la tarde también me encuentro. Pero bueno, pero ese no es el punto. Iba a responder la pregunta que decía que cuál es el tema de mi tesis, ¿sí? Estoy escribiendo sobre, digo, para todos los que se preguntan, sobre branding personal, sobre la importancia que tiene el branding personal en ejecutivos corporativos, o sea, en puestos directivos, no sé, un director general, director de operaciones, director de marketing, etcétera. en una empresa y qué tanto impacto tiene esto, o sea, como el branding personal en el valor de una compañía. Digo, es que estoy como traduciendo el título. Pero va súper bien, o sea, yo siento que sí estás súper comprometido. Todos los días has escrito, investigas, o sea... Pues sí, pero como que siento que siempre se puede hacer más, ¿sabes? Y me gustaría como dar ese extra. Pero es que Emilio es muy duro con él. Sí. Emilio se levanta a 5 de la mañana y se duerme hasta la... No, pero no siempre. O sea, tú... Es que con que me levante uno o dos días a la semana, a las 5 tú ya dices siempre me levanto. No es uno o dos días. Es raro el día que no te levantas temprano, más bien. Es más raro. Bueno, ajá. En fin de semana. Y te das de latigazos. O sea, cuando uno se levanta temprano, soy un flojo, soy un no sé qué, o no. Sí, sí soy medio malo para eso. Pero bueno, es el tema de mi tesis. Pasemos a otra preguntita. Yo, 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 yo. ¿Tú tú? Me toca mi última. Ella es tu última. Ya llevo... Yo llevo dos. Ah, yo también llevo dos. Ok. Échale. ¿Dónde estás? No te preocupes. Tenemos todo el día. Creo que elegimos el mismo video. A ver. ¿De qué? Es el... ¿Cuál es tu pregunta? Es el video que hablaste sobre la llantera. Bueno, no sobre la llantera. Sobre. Hice un video sobre cuando vas a algún lugar que te ofrecen de que... Ah, tenemos esta opción o esta opción que es alemana. No, ajá. Hablé... En ese video hablé sobre el poder, por así decirlo, o el impacto que tiene el decir que algo está hecho en Alemania, ¿no? Porque hay una marca justamente que se llama... ¿No es como el branding personal de Alemania? Puede ser. Este, sí. Pero es el... O sea, el decir made in Germany, ¿no? O sea, que... La importancia, ¿sabes? O sea, la diferencia de made in Germany y made in China. Ajá. Made in Germany es ya equivalente a como buena calidad actualmente. Pero antes, en el pasado, made in Germany significaba... Bueno, empezó este término o esta marca en Inglaterra y era para productos que venían de Alemania y de hecho era todo lo contrario. Era para avisarle a los consumidores que era made in Germany y por lo tanto la calidad podía no ser buena. ¿Neta? Pues no viste mi video entonces, compadre. Literal, lo explico. ¿En serio? No. Te lo juro. Es más, eso es lo importante del video. O sea, como platicando de el tema de made in Germany. Yo creo que me... Te bugeaste. Ajá. Pues sí, digo, lo subió todos los días. Ese lo subí hace... No, pero sí, bueno, yo subió. Tres semanas. Bueno. Bueno, a ver, Lelo. Bueno, me dio mucha risa porque es que la persona se quedó como yo, como con lo principal del video y como que ya se hizo su cuento. Ajá. Y no escuchó todo, como al parecer lo hice yo. Ajá. Y Salvador Zeta dice, seguramente era el mismo parche, pero te vieron la cara de pendejo. No, dice, pero te vieron de varo y te pendejearon. Oye, ¿por qué no lo lees como dice? O sea, voy a ponerlo aquí de todos modos. A ver, se los voy a leer porque Fer como que se los brinca. O sea, seguramente era el mismo parche, pero te vieron de varo y te pendejearon. ¿Tú crees? Esto pasa en México, ¿no? O sea, cuando ven a una persona que asuman tal vez que tiene dinero o incluso, no solamente que tenga dinero, pero yo lo he escuchado, por ejemplo, una amiga tuya. ¿Quién? Está Andrea Durán. O sea, el hecho. ¿Qué tiene? Nada. Ya bueno. Ahí búsquenla. Ah, te quedan. Esto, ¿quién? No. Pero, o sea, el hecho de ser güero, de tener el pelo rubio o, no sé, ojos claros tal vez. O tez clara también. Como que pueden asumir que eres extranjero y, por lo tanto, o simplemente que tienes dinero y, por lo tanto, te quieren cobrar más. Tu amiga nos platicaba, ¿no? Que. Que, pero no sé. Sí, bueno, que algo así le pasaba incluso, quién sabe, pero sí, esto pasa en México o en los tacos. ¿Cómo es? Cuando, ¿cómo ubicas ese? Ahorita, ¿cuánto les doy? Me encanta, me encanta ese meme que sale, creo que es de los Simpsons o algo así, pero que sale así como una tabla, así una escala. Lo podemos buscar. Lo podemos buscar y se los pongo aquí. Este, pero bueno, de un lado estás como más marroncito, o sea, o más marrón y el otro lado blanco, ¿no? Y pues simplemente van los colores. El degradado. O sea, el degradado, exactamente. Y de la mitad para abajo, que es más moreno, o sea, más oscuro, el taquero te dice primo, ¿no? Entonces, ¿qué va a querer primo? Y de la mitad para el lado de acá, que es más claro, el taquero te dice güero, güerito. ¿Qué pasó, güerito? Bueno, me parece chistoso. Creo que eso solo pasa en México. ¿O crees que pasa en otros países latinoamericanos? Bueno, ¿tú crees que te pendejearon por el parche? Ah, neta, estamos hablando de eso, ¿verdad? El parche. No, yo no creo que me hayan pendejeado. Tal vez sí, no lo sé. O sea, yo creo que más de alguna vez, pues sí me han de haber pendejeado, pero... Pero no por tu piel, sino porque estás güey. No. No, pues simplemente porque pasa, ¿no? O sea... Pues sí, porque uno no sabe realmente cuánto cuestan ciertas cosas. Exacto, o sea, yo no tengo idea lo que vale un parche para una llanta. Entonces, imagínate que tal vez en realidad se vende a 20 pesos. Pero si a mí me dicen, vale 300 pesos, le creería. Honestamente, le creería porque digo... No, mames, pero 300 pesos. Pero es para tu llanta. A ver, es lo que va a garantizar que tu llanta no se le salga del aire y funcione correctamente en carretera o algo así. No mames. O sea, claro que dices de que sobres. O sea... Puede ser. 300 pesos creo que sí. Y si es made in Germany. Exacto, además. O sea, me dijeran made in, no sé... China, no, bueno, porque China ya cada vez está mejor, ¿eh? Con esa reputación, sí. Pero a ver, pasemos ahora... A la tuya. A la última... Al último comentario. Y les voy a poner aquí un video que se lo voy a enseñar a Fer. Este, para que lo puedan ver y tengan el contexto mejor. Ahí te va, Fer. A ver. Ahí va. Vamos a hablar de los olores de las personas de distintos países. ¡Halo, Lloyd! ¿Cómo están? Espero nadie se ofenda con este video. A ver, dependiendo de tu alimentación y tus hábitos de higiene, vas a oler o más rico o menos rico. Y platicando aquí en Alemania con otros hispanohablantes, de repente se dice que ciertas personas de ciertos países huelen un poco más a pestocito. Muchos normalmente por lo que comen, pero otros también porque no se bañan tan seguido. Uno de los países que más tiene esta fama de oler fuerte es la India, por ejemplo. Pero, pero, otro día iba en el transporte público y de verdad me llegó un olor. Pocas veces en mi vida he experimentado algo similar. Era un olor muy fuerte combinado con, pues, alguien que no se bañó. Y entiendo que ya está haciendo calor y que, pues, todos íbamos juntitos. Pero con más razón uno se debería detallar más fuerte por consideración. Bueno, el punto es que esta persona que olía tan fuerte era un español. Así que antes de andar criticando otros países por los olores, pues hay que revisar cómo olemos nosotros o nuestros amigos. Ok, a ver. Y en este video me comentaron. Y luego los racistas somos los españoles. Estoy harta de escuchar a los mexicanos decir eso. ¿Que ustedes sudan colonia todos? Ok. Pero eso no es racista. Exacto. Primero eso no es racista. O sea. Porque, a ver, se los voy a explicar aquí en un formato un poco más largo para las personas que tal vieron ese video. Porque, al parecer, al parecer, cualquier español sí dijo, hey, te estás metiendo con España y es todo lo contrario. O sea, es más, más bien entendería que algún indio, alguna persona de la India se haya ofendido porque ahí sí dije que los indios tienen fama de ser apestosos. Pero nunca dije que los españoles tenían fama de esto o que fueran apestosos porque, de hecho, justo al final dije sorprendido. Y esta persona era un español, pero pudo haber sido un peruano o algo así. Yo me refería a que los hispanohablantes normalmente nos quejamos y decimos, ay, sí, los chinos huelen a ajo. O los de la India huelen a curry. O hasta de los mismos alemanes. ¿Sabes? He escuchado gente que se queja. ¿Ha escuchado tú, dijiste? Yo nunca me he quejado de cómo fue los alemanes, la que dijo fuiste tú, en el transporte público. No, y dijiste gente de otras partes, pero no. Bueno, de hecho, no nos molestan, o sea, creo que no hemos tenido ninguna mala experiencia con los alemanes específicamente. Y lo que decía es que en esta ocasión era un español, ¿sabes? Pero pudo haber sido cualquier otra persona de cualquier otro país. Y simplemente que antes de estar señalando a tantas personas de tantos países, pues hay que fijarnos cómo olemos nosotros mismos, ya sea mexicanos, peruanos, colombianos, venezolanos, españoles y nuestros mismos amigos, ¿no? O sea, no era nada contra los españoles. De hecho, creo que yo nunca he olido un español, ¿sabes? Amigo. No, y en general nunca me había tocado un español que le era mal. Más que eso. Pero este güey sí. Y de hecho, hasta los comentarios, de hecho, creo que no les tomé screenshot, pero habían comentarios que decían. ¿Y tú cómo sabes que esta persona era español? No, tal vez, tal vez era, yo qué sé, otra nacionalidad y aprendió español en España. Y yo, Dios mío, o sea, pero ¿por qué defienden tanto a este español que ni conocían? O sea, no me estaba metiendo con los españoles, pero... Ajá, dije él. Dije, esta persona era español. Entonces, antes de estar criticando a otras personas, pues hay que fijarnos cómo le hemos fotos. No sé. Tal vez me exprese mal. ¿Quién sabe? Escriban en los comentarios qué opinan ustedes. Pero bueno, el que se lo haya tomado personal y se haya aguitado... De seguro huele culero. Una disculpa. No era hacia ustedes. No, a ver. No es disculpa, es aclaración. La verdad, la verdad. O sea, hay mexicanos que huelen a madres. Sí, yo mismo he olido feo cuando hago ejercicio. Tiene sentido. Yo no sé si esta persona tal vez viene del gimnasio. No lo sé. Pero me tocó que olía... No, no te creas. Olía feo, se veía que te había acumulado días. Este, el punto es que no es por nacionalidad específicamente. Sí, dependiendo del país donde seas, por lo que comes, hueles distinto. Tal vez un poco más fuerte, un poco menos fuerte. Como es el caso de India, ¿no? Que comen mucho curry, muchas especias. Sin embargo, lo que yo quería decir era justamente esto. Que no hay que guiarnos y basarnos en que... Ay, tú eres mexicano, hueles feo. No. Porque, pues en este caso, era un español el que olía así. Pero no significa que los españoles huelan mal. Todo lo contrario. ¿Saben? ¿Sabías algo que me acordé ahorita hablando de los olores? Que dicen que los mexicanos olemos a crema. Así me habías dicho. Ajá. No me acuerdo quién me dijo esto. Pero de hecho, o sea, yo si te huelo a ti... Si huele como a... Pero, o sea, no huele mal. Simplemente es como cremita. Pero yo creo que es porque nos ponemos como muchas... Todo el mundo se pone crema. Cosas. Pues no sé. O tal vez comemos muchos lácteos. ¿Quién sabe? Pero bueno. Antes de terminar, vamos a pasar a la parte favorita de Fer. ¡Ah, la actividad de Fer! Pero no va a ser actividad de Fer porque Fer nos ha quedado mal las últimas veces. Entonces, a ver, tú sigue entreteniendo a la gente. Ah, bueno. ¿Les puedo contar un chisme de Emilia? ¿Qué chisme? ¿Ya viste lo que traje? No. ¿Es tequila? Sí. ¿Me vas a dar un shot de tequila? Sí. Porque sé que no teníamos nada aquí en la casa. Es que el problema con Fer es que Fer se come prácticamente todo. O sea, todo sí le gusta. ¿Sabes? La verdad. Y lo que no te gusta no es que no te guste, simplemente no te encanta. Pero tú eres buena para la comida. O sea, me refiero a no eres payasa para los ingredientes. Yo sí. Yo sí soy muy payaso. Pero, para lo que sí eres payasa, es para tomar tequila o alcohol así directamente. Bueno, no payasa, pero bueno. Bueno, o sea, no te encanta. Estos vasitos me los regaló el buen Nachito, el Totopito. Entonces, vamos. A su salud. A su salud. Échale. ¿Es cuál? ¿El que he quedado poquitito? Ajá, el Tierra Noble. Está rico, la neta. Es un buen tequila. Sí, sí, es bueno, es bueno. A ver, acuérdate. ¿Cómo? Dale un tip a la gente de cómo se toma tequila para que aprendan en casa. ¿Tienes que respirar? No es cierto. Espírate. Antes de hacer cualquier cosa en tu día, tienes que respirar. Y nada, exhala. No se te olvide. No, bueno. Inhalas. Y cuando tienes el aire, es cuando le das el trago y mueves un poquito. Ajá, sin... O sea, inhalas y sin exhalar le das el trago, te lo pasas así por todo... Para que puedas saborear los sabores y ya te lo tragas y luego... Y luego sacas el aire al final. A ver, tú primero, pero déjame la mitad para ayudarte. Que se me antoja. A mí sí me gusta. A mí también. A ver, nada, no es cierto. Pero, o sea, a mí también. Pero a ti no te gustan los shots así. No, no, o sea... ¿Te acuerdo cuando fuimos a tequila? Te tomaste como un caballito y luego dijiste, no, brother. Y yo tomándome los... Es que a mí, a mí, a mí en serio, o sea, sí me gusta, pero yo no lo... No es como... Uh, qué rico un tequila y ya. No. Bueno, a ver, ya tómatelo, ándale. Ya, pues. O sea, pero primero tú. Yo la verdad no sé medir. Tómale, pues dale. No, dale la mitad, dale la mitad. Ok, bueno. Rico, pero le hiciste la técnica o no? Sí. Sí, a ver, ahí va. Tomas aire. Ah, está rico. No sabe nada. Pero bueno, este... Está muy bueno. Me gustó. Está rico. Está bueno. El vasito está muy lindo. Sí, este vasito... ¿De dónde es? De Chapala. No, de... Tlaquepaque. Yes. De Tlaquepaque. Del municipio más bonito según Fer. Bueno, la calle más bonita. Sí, pero... Peter... Peter o... Pedro... diría que es San Pedro Garza García. ¿Por qué? Ah, el más bonito. Pues sí. Pero bueno. Tienen que lindo. Eso fue todo por este domingo. Espero hayan disfrutado este episodio, se hayan divertido, hayan aprendido. Fer, que se te deje de pegar ya esto. Este... Eh... ¿Tú quieres pedir? ¿Qué vas a decir? No, que el próximo episodio les tenemos que enseñar el avance de la chamarra. Ah, el avance de la chamarra, cierto. Tú te comprometiste con algo con la gente y debes de cumplírselos. Por eso, ¿sí? Por eso. Por eso. Por eso. Por eso. Por eso. Ok, va. Nos vemos la siguiente semana en el siguiente domingo. No sabemos aún si vamos a hacer un episodio de podcast o si va a ser un video distinto porque yo el jueves me voy a Hamburgo. Entonces, no sé si voy a grabar algo. No lo sé. Ya veremos. Ya veremos. Les mando un abrazo. Les mando un beso. Y nos vemos en un par de días con un video nuevo. Hasta luego.